Vamos a pasar ahora a la siguiente entrevista con un experto, desde mi punto de vista vuelvo a insistir, lo mejor que tenemos en nuestro país, este experto Jorge Luis Sierra Guzmán en Fuerzas Armadas, en Seguridad Nacional y en un análisis y balance que hace sobre los impactos de la criminalidad en nuestro país y la manera en la que sería más pertinente y útil combatirlo, un tipo que lleva décadas estudiando precisamente la materia de Fuerzas Armadas, Seguridad Interna y Seguridad Nacional y invitamos precisamente a Jorge Luis a propósito de que hace dos días en la conferencia mañanera Omar García Harfu, Secretario de Seguridad, pues presentó el proyecto de seguridad evidentemente fue un esbozo de lo que será este proyecto, falta lo que falta como decían allá en el sureste mexicano, pero bueno, ya está con nosotras y con nosotros Jorge Luis Sierra Guzmán, le avisamos que tenemos algunos slides que vamos a ir pasando precisamente de este documento, de estas capturas de pantalla de PowerPoint que presentó Omar García Harfu, además de fragmentos del video cuando hizo su exposición Jorge Luis Sierra Guzmán, muy buenos días, bienvenido Hola, muy buenos días Ernesto, muchas gracias por invitarme Gracias, gracias Jorge Luis, pues colaborador de Rompeviento TV y colaborador de este espacio Jorge Luis, si te parece vamos a pasar un fragmento de este video de Omar García Harfu a propósito del proyecto de seguridad para el país que presentó hace dos días para que la gente, en el caso que no haya visto, tenga algunos elementos vamos a parar el video, no lo vamos a dejar correr completo para entrar, para escuchar tu análisis sobre este proyecto que están presentando en el gobierno de Claudia Sheinbaum vamos a ver el video Bajo el liderazgo de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum hemos diseñado una estrategia nacional de seguridad basada en cuatro ejes el primer eje es atención a las causas continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida el segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional es sumamente importante mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia Secretaría con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país la Guardia Nacional es una institución policial de la Federación con un esquema de formación, profesionalización, capacitación definido por una doctrina militar bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos con la disciplina militar es falso que haya militarización lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importa el tiempo la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional como su sistema educativo que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133 mil elementos es muy importante esto, un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero la Guardia Nacional en este sexenio en la administración anterior avanzó muchísimo ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional el tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación no se trata sólo de reaccionar ante los delitos sino también anticiparse a ellos usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas para incrementar las acciones en materia de inteligencia se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales esta Subsecretaría se reforzará con analistas investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación siempre por supuesto trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República Jorge Luis, Jorge Luis Sierra Guzmán pues bueno, finalmente escuchamos algunas pinceladas de lo que será la Estrategia de Seguridad Nacional ¿Cuál es tu balance de esta presentación que hubo el día de antier aquí en La Mañanera? Bueno, primero me parece muy importante señalar que la persona que presentó el plan de seguridad pues es un jefe policial que tiene una reputación muy alta porque durante el gobierno Claudio Sheinbaum logró disminuir los índices de criminalidad en la Ciudad de México y porque él mismo fue víctima de un atentado que lo puso al borde de la muerte entonces él de alguna manera es un personaje que simboliza ese esfuerzo de la nueva policía mexicana para combatir de manera honesta al narcotráfico y al crimen organizado creo yo que la estrategia dibujada por el...